Primero voy a tomar la asistencia, chicos, ¿ya? Danita Castillo. Presente, profe. Hola, Danita, buenos días, amor. Nicolás Chala. Presente. Hola, mi Nico, buenos días, amor. Valentina Guerra. Presente. A mí vale, buenos días, amor. Matías Jami. No está. Isabelita León. Presente. Hola, Isabelita, buenos días, amor. Noemi Moreno. Presente. Hola, mi Noemi, buenos días, amor. Amelia. Presente. Hola, mi Ami, buenos días, mi amor. Buenos días, profe. Segundo, Mati. ¿Quiarita Paredes? Presente. Hola, mi Quiarita. Francesca. Presente, profe. Mi amor, buenos días. Juan Sebastián Salazar. Presente. Presente. Hola, mi Juanse, buenos días, mi amor. Paulita Sánchez. Presente. Hola, mi Paulita. Juan Sebastián Tupanta. Él me pidió permiso. Emiliano Tusa. Presente. Hola, mi Emiliano. Bueno, buenos días, mi amor. Dieguito Viteri. Presente. Mi Diego, mi amor, buenos días. Samantha Caticuago. No está. Elías Paz, niño. Presente. Hola, mi Elías. Buenos días, mi amor. Listo, chicos. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Vamos a poner el texto. Ya, mi amor. Listo. Va a ponerse en su texto en la página 242. 242. Le voy a compartir las diapositivas. Para ir trabajando todos juntos. Va a tener una lección de lectura. Ahí está, mis amores. Listo. Sí, ¿sí observa la pantalla, Valentina? Sí, profe. Muy bien. Listo, chicos. Paseo con mi dinosaurio. Ya. Todos vamos a leer. Yo le voy a pedir, no en orden de lista. Le voy a hacer en forma desordenada. Tiene que estar muy atento, chicos, ¿sí? Chicos, chicos y chicas. Listo. Ayúdame, por favor, leyendo la siguiente. Matías. Una noche de verano con mi lindo dinosaurio. Dinosaurio, salí a pasar de la mano por las calles de mi burrito. Pues, pues, aunque es un animal prehistórico y gigante, es ma-man-so como un-ne. Desde hoy hay que seguir eso. Dun-dun-qué. Aunque. Muy-eleg-ante. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Gracias. Ayúdame, por favor, con el siguiente. A ver, un momento, ya. Eso. Ayúdame, por favor, con el siguiente. Elías, ¿cómo sería? Aquí, Matías. ¿Cómo sería que esa noche por un semáforo viajó atascó a todos los carros temblando como un conejo? Muy bien, Matías, gracias, mi amor. Ayúdame, por favor, con el siguiente. Paulita. ¿Cuál, profe? Para ser... Parece, perdón. Parece. Parece un semáforo. No, mi amor. Parece que... El de abajo, Paulita. Parece que se asustó al ver el campiño del luces. Muy bien. Por... Por... ¿Te acuerdas de ir al baño? Claro, mi amor. Por... Por un... Por un... Pulmon... Pulmon... Pro... O... Lo... Tomó... Y... Al... Tú... En... Tallo... De... Bru... Pez. Muy bien, Paulita. Gracias, mi amor. Ayúdame, por favor, Danita. Ayúdame, por favor, Danita. Pase a la siguiente página, chicos. Y ayúdame, Danita. Yo, muy nervioso, corrí a casa del maticario. Su... Su... Boticario... Boticario... Re... 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 Revol... V... Al... Sa... Allá... Un... Un diccionario... Muy bien, Danita. Gracias, mi amor. Ayúdame con el siguiente, por favor. Amelia. He hecho de piedra... Mi amor. Yo tengo un pintor de un... 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 Diccionario... Allí aprendí... Ligerito... El... 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 Un... Dinosaurio. Muy bien, Amelia, gracias, mi amor. Ayúdame, por favor, con el siguiente. Nicolás. Entonces, volví a hablar a los orejos de mi nido. La gente decía que no va a entender ni un comido. 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 Muy bien, Nicolás. Gracias, mi amor. Ayúdame, por favor, con la siguiente. Y ahorita. Pero insistió. Insistí. Con cariño. Y. Le. Di. Le. Con. Un. De. Caliño. Y ahorita, ¿puedes alzar un poquito más la voz? Mi amor, no te escucho. No te escucho. Pero insistida. Con cariño. Le di. Un. Te. Caliente. Él. Es. Es. Tierno. Como. Voy. Como un niño. Como un niño. Como un niño. Que. Sabe. De. Esa. Da. Eso. La gente. Muy bien, querida. Gracias, mi amor. Ayúdame, por favor, con el siguiente, Franche. Grande, profe. Ayúdame con el siguiente, mi Franche. Son luces. Son luces con brillo y no un monstruo de tres ojos. Uno verde, otro amarillo y el tercero color rojo. Muy bien, Franche. Gracias, mi amor. Ayúdame, por favor, con el siguiente, Dieguito. ¿Dónde te escuchas? Al de escuchar... Ya, ya encontré, teacher. Al escuchar mis palabras, mi dinosaurio entendió y amoroso. Fufido por el aire me elevó. Muy bien, Dieguito. Muchas gracias, mi amor. Listo. Va a pasar a la siguiente página, por favor, pase la siguiente. La sirena. Ayúdame, por favor, Valentina. Ayúdame con el primer párrafo, mi Val. La sirena. La sirena. Dicen que en el fondo de la laguna vive una sirena con el pelo de algas. Con la piel canela. Dicen... Ya, gracias, mi Val. Ayúdame, por favor, Isabelita, con el siguiente. Dicen que se asoma y canta en la noche a la luna llena que mil pretendientes le han jurado a vos y que a todos, 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 la sirena los desdeña. Cuando ya yo sea grande, me casaré con ella. Muy bien. Ayúdame con la siguiente, por favor. Juanse. Cinco. 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 Tenemos. Los cinco. Necesitamos. Y los cinco. Los. Per. Temos. Cuando nos enamoramos. Muy bien. Gracias, mi Juanse. Ayúdame, por favor, Noemí. Eres chiquita. ¿Qué es la que te ha hecho? Eres chiquita y donita. Bonita. Con, como. Como el... Gran. Gran. Unos de... ¿Qué? Que... ¿Qué? Te voy a hacer. Te voy a hacer. ¿Qué? Te... 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 Muy bien, gracias mi mamá. Ayúdame por favor con el siguiente Emiliano. ¿Con el azul? Sí, mi amor. ¿Dónde está el pájaro? ¿Quién canta sobre el limón? Anda y dile que canten que me se me roban el correo. El corazón. Muy bien, gracias mi Emiliano. Listo, mire. Con su permiso, señores, voy a sacarme el sombrero para tapar esa hermosa rosa que no la moje el sereno. Muy bien, chicos. Nos vamos a regresar, por favor, regrésese. Regrésese a la página 242, paseo con mi dinosaurio. Listo, mis amores, ¿qué observan en la imagen? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué le pasó a dinosaurios? Lo que le pasó a dinosaurios es que se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Ya, muy bien, se cayó. Se cayó. Muy bien, se asustó por el semáforo. Pero, ¿por qué se asustaría por el semáforo? ¿Qué hacía el semáforo? Cambiaba de color. Cambiaba de luz. Cambiaba de color. Muy bien, cambiaba de colores. A ver, Dieguito, tú que te gustan los dinosaurios, Dieguito, dime, ¿qué clase de dinosaurio es este, Dieguito? Es el apatosaurio. Es el apatosaurio. Ya, muy bien. Ha sido un espatosaurio. Muy bien. Ya, listo, mi. ¿Será que nosotros en nuestra actualidad tenemos dinosaurios como mascotas? ¡No! 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 ¿No? A ver, si me imagino, ¿no? Yo tengo un de los simachos. A ver, mi Matías, ¿qué pasó con estos dinosaurios, Mati? ¡Ah! ¡Se murieron! ¿Se murieron así, de la nada o qué pasó? ¡Se murieron! ¡Se murieron! ¡Se murieron! A ver, mi Matías. ¡Se murieron a la tierra hace millones de años! ¡Se murieron! ¡Se murieron! ¡Se murieron! un meteorito y murieron muy bien a ver mi viejito primero los dinosaurios tenían su última vida y se estaban luchando algunos no se dieron cuenta y cayó un asteroide en un nido de velociratos y luego cuando unos velociratos encontraron los demás velociratos caídos y uno se cayó y se quedó quietísimo luego cayeron lluvias de asteroides y uno cayó en el centro ya muy bien listo a ver chicos y el niño que hizo para curar el dinosaurio será que le llevó a la al hospital al veterinario le llevó a buscar un veterinario para poder avarle y que él entienda muy bien para buscar un diccionario para ver si había el idioma del dinosaurio verdad será que no hay un dinosaurio de con idiomas de dinosaurios nosotros parecerá que podemos hablar con los animales yo no 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 podemos no sabemos lo que los animalitos hablando entre ellos pero los animalitos a nosotros si no se entienden verdad es como decir al perrito le decimos siéntate y el perrito se sienta verdad ahora decimos al perrito sal y el perrito se dice yo sí no se entiende y cómo será que los perritos nos demuestran busca de su cariño de la que nos dice el perrito te amo cómo ya no 3 ya muy bien a ver si me digo algo mi amor hoy pues si sabe hablar con los velociraptos y con los demás y aprendí de la película se llama o en él si habla con vamos a ver ya listo para que los los dinosaurios tienen orejas así grandes grandes como los elefantes o tendrán orejas pequeñas así como las pequeñas aquí ya muy bien si unos agujeritos sí muy bien listo chicos mire entonces el niño que le dio que le dio para que se cure un remedio 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 pero el niño las luces como brillaban las luces del semáforo de que color brillan las luces del semáforo un mejor un remedio un remedio un Vidھی un remedio y el dinosaurio se porque porque pensó que eran ojos que le enviaban diferentes colores el otro los ojos que tenían diferente color. Muy bien, chicos. Pase por favor a la siguiente. ¿Qué te va a desnificada? ¿Qué te va a morder la cabeza? Muy bien. ¿Qué te va a morder la cabeza? Los poemas y las coplas. ¿Crees que las sirenas existen, chicos? No. ¿Dónde? Sí. ¿Usted ha visto algo así? No, ¿verdad? Las sirenas son los ojos muy judeadas. Antes de que viniera el hombre existían las sirenas, pero ahora ya no, porque hay mucha población y eso se extinguió también igual. Yo sí me convierto en sirena. Yo vi un video de algunos que dicen que las cosas que hay en leyenda y que dicen que estaban así fue extinguidas, algunos pueden revivir en un video, vi unos como siete o siete revividos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, qué chévere loco! ¿Y las sirenas? ¿Qué alimentarán las sirenas? ¿Las sirenas? ¿Será que están con una funda de papitas, con hamburguesas? ¿Será que se van a McDonald's? ¡No! ¿Qué comen las sirenas? ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Ah, no me hagas! ¡No me hagas! ¡Comen pescado! ¡Cardinas! ¡Aquí no comen, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡No me han estado mal y ellos nunca, ellas nunca quieren comer lo demás, profe! ¡Sí, come! ¡Comen pescado! ¡Planto! pero profe dice que no sus los amigos de las sirenitas son los pescados los tiburones y no sé pero es una historia de hadas de la vida real no sé es que muchas películas de las sirenitas por ejemplo usted ha visto la sirenita ariel claro ella pide que su aleta se convierta en piernas verdad y le es muy difícil a una hermana de úrsula llamaba la medusa pero hércules le vio cortándole la cabeza y así y se congeló y le puse en un escudo muy bien y ahora vamos a las coplas las coplas son tenemos las coplas que son para dedicar a personas coplas que nos enamoran estas coplas son utilizadas más en la gente de la costa la gente de recinto verdad vamos ayúdame leyendo la primera copla por favor y juanse profe 5 sentidos tenemos los 5 sentidos los necesitamos los 5 los perdemos cuando nos enamoramos muy bien dice 5 sentidos tenemos 5 sentidos necesitamos y 5 sentidos perdemos cuando nos enamoramos mire esta es una copla estas coplas le dedicaba las personas cuando ya eran adultas a una chica que les gustaba a una chica un chico se dedicaba en ellos las coplas no sé si usted alguna vez tuvo la ocasión de mirar mi recinto de pronto le vio a mami o a papi que sabían decir aro 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 y decía muchas coplas a una chica que le gustaba era como un piropo verdad ahora en cambio en la actualidad sólo le silba a la chica y ya se enamoró en cambio antes las personas de antes tenían que recitarle muchas coplas muchas coplas o la recitación que nos gusta a nosotros que decía del cielo cayó una rosa mi mami la recogió se la puso en la cabecita y qué bonita que quedó sí o esa que dice allá arriba en esa loma hay una paloma y en el canto dice no te has peinado cabezona mira esas eran las coplas usted tiene que aprenderse muchas coplas también sí de pronto alguien se sabe alguna copla que le haya escuchado a mamá o a papá o a los abuelitos no no muy bien mira ayúdame por favor leyendo la siguiente nicolás eres chiquita eres chiquita y bonita como el gran grano se van a se van a lo que te falta se van a de sombra de de tomada muy bien mire se le dedica a una niña verdad le dice que es chiquita y bonita como el grano de cebada usted conoce la cebada no ha escuchado de la cebada yo no no pequeñito 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 con ese se hace se prepara sopitas de leche entonces son chiquititos por eso le dice que es chiquita como el granito de XD se van a de ure está de cuerpo lo tiene de de su ure bueno el de el uro muy bien mis amores lo de mi . .